No puedo entender, no puedo ser, si me hagas vista, no la tiro Yo aún no me encuentro nada, no entiendo como un brazo para no escuchar Amo y hablo y hablo, no puedo ser, si me hagas vista, no puedo ser, si me hagas vista, no la tiro Yo aún no quiero poder ser, si me hagas vista, no la tiro ¡Oh, oh, oh! 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 Gracias por ver el video.